Muy buenas a youtube, hoy vamos a ver un nuevo video de Persona 3, lo hago contra una de estas Estamos en el 20 de enero y no nos queda mucho la verdad, dije que iba a ser en los últimos capítulos pero después de la capa con el Segador en el anterior capítulo, pues la verdad es que no sé cómo muy bien vamos a procesar este final, tenemos varios desafíos y tenemos cositas que hacer vamos a ver, vamos a ver a Elizabeth, vamos a situarnos un poquito en el día de hoy a ver lo que podemos y lo que nos queda por hacer hay que confiar que vamos a llegar al máximo y muchas cosas más que no sé cómo vamos a suceder en los 10, 11 días, 10 días que nos quedan, si las personas tenemos que hacer muchas cosas y Tartaros, es que es que me da que cosilla ya un segundo nivel te necesito para para agarrar ese enemigo del Segador eh, sois dudes botón sangriento, me gustaría probar Shushi, llévale Shushi, traigo una ficha bonita un muñeco gigante siniestro y deseo sentir al océano este océano creo que la tengo ya más que completa, borrada es decir, no voy a poder hacer nada a no ser que algún muñeco, un NPC del mapa, me pueda traer algo del océano esto no tendría que haber sido cuando fuimos a hacer las vacaciones ya no me acuerdo ni en qué mes pero olvidado entonces vamos a tener un problemón para completar todas estas solicitudes salimos algo más no no se porque pone todavía algo de proponerle a salir si ya ha venido de mi habitación y ha sacado el logro realmente no se por qué eh y nada más un escape no me venderían nada de esto no venderían nada de esto no venderían nada de esto va a tocar va a tocar hay no Na vas a la residencia y vemos a ver qué hacemos con la azotea voy a recoger esto el último voy a recoger ya lo planto pero no se quien va a 30 del 1 voy a encontrar también los fragmentos crepusculares, hay algún fragmento crepusculares que me de falta pero no se si los fragmentos crepusculares están dentro de las instalaciones del mapa es decir de los mapas de la ciudad entera o también entrar en el hotel de kioto y todo esto demás entonces ese es el problema que puede haber un momento en que no me haya saltado por la historia pues nada como no voy a no voy a gastar nada de no ir a tártaro ni ganar con los compañeros me meto aquí en la mesa y hago alguna cosa de estas entonces esto tienes que usar las días que empezaba con butatsui que gasto un montón días de butatsui que es el cortito que más tiempo ha gastado es el único de noche la verdad de tanaka que lo hice relativamente un rápido pero el resto de personajes voy a poner un poquito más de esto por la noche las clases han terminado por hoy aquí tenemos unas cositas que hacer vamos a chihiro te podías fortalecer la relación y cari no se va a fortalecer me dice que haría lo mismo estar los mensajes el laboratorio dónde está el laboratorio la pues el 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 No podemos quemarlo, libraría sustancias químicas noctivas, tenemos que quemarlo y ya está. Luego entrarán a la autoridad de ciencias, entrarán. Ah, eres de la clase 2F, ¿te interesa este modelo anatómico? Y hubieras de hacerme de ir, además del viejo, es feísimo, no solo nos dicen que da miedo. Me da mucha pena, estaría bien si alguien se lo llevara, sin que hagan nada raro con él. Si es buena idea, puede, todo tuyo. Alá, listo, voy a cerrar el aula. Modelo anatómico, esto sería para Elizabeth. Esta vez nos vamos a la estación de Isla Puerto. Vamos afuera de la estación. Realmente se respira tensión y humo de cigarrillo, quizá consiga reunir el coraje necesario para entrar. He echado copio del coraje y he subido las escaleras. He inflado saliendo con cara de derrotar. Lo ha perdido todo, tío. Venga, va a ser tú si me das algo de suerte. No, ni una palabra. Te reto una partida. He echado esa piedra, papel o tijeras. Fierro. Ostras. Padre, se me ha acabado la suerte. Gracias. Vamos a darme cuenta de que las apuestas son una cosa de pérdida. A partir de hoy, lo dejo. Toma esto como agradecimiento. En fin, no deberías andar con un sitio como este. Darlo de aquí. Ficha de Majo. Vamos abajo. Oye, pues no pinta tan mal. Sino que se vuelve a popular. Debería bajar las piedras y entrar. Entrar. Me ha sentado uno más abierto. Oye, pero tú no eres estudiante. No deberías estar aquí. El cabrera no me quita ojo de encima. Me pregunto si será por mi encanto. Parece que has visto muchos en el mundo. Bueno, supongo que no pasa nada. ¿Podéis probar el nuevo cóctel que he preparado? Ah, no te preocupes. No llevo alcohol. Es un cóctel de mi cosecha para los clientes que no pueden beber alcohol. Espera que no sirva para ganar clientes. Salud. Sudo que probaré el cóctel sin alcohol. Tiene un toque dulce y otro amargo que se equilibran a la perfección. Es un sabor muy refrescante. ¿Eh? ¿Está bueno? No está mal. ¿Verdad? Sabía que le iba a gustar. ¿Sabes qué? Te regalo una botella. Por cuenta de la casa. Voy a ir a planchar la oreja. Vuelvo cuando seas mayor de edad y te pondré las bebidas buenas. Pues doña Reina Elizabeth. Vale. Con esto completaríamos tres tareas de Elizabeth. Y lo de... Hostia, lo de... Lo del mar me va joder. Lo del mar me va joder. Pero... Hay ninguno que tenéis ahí de vacaciones a la playa y me traigad, ¿no? Pero en el mes de enero... Vamos a Polonia. Le vamos a dar estas cosas de Elizabeth. Mira, está aquí el... El gourmet. El gourmet no lo vamos a completar tampoco, ya está a punto. Vale. A ver. Cultitudes. Tengo una fecha bonita. Anda. Y ese es el objeto que llevo buscando tanto tiempo. Que pobre ha pintado tan bonito. Ah, con que... Esto se llama Piche de Mayón. Dice que se usa en un juego. Será tan esencial como las cartas en un juego de cartas. En cualquier caso. Gracias. Lo atesoraré. Te voy a frear. No sé para qué es eso. Parece que has completado la seletut. Deja que tenga que comprar una cosa. Vaya, es la muñeca que... Tan temida por los humanos. Modelo anatómico. Aunque se llama así. La cantidad de detalles que tiene es impresionante. ¿Qué es lo que hace tan esplendante? Para mí es adorable. Parece que sus ojos redondos mirasen dentro de tu alma. Gracias por esta monada de muñeca. Encontraré el sitio ideal para exhibirla. Y ahora está recompensa. Y le elegir legalidad. Y... Parece que has completado el seletut. Entiendo, sí que está la bebida que lleva mi nombre. En efecto, la etiqueta de dice Elizabeth. Además tiene una gran riqueza, una aromática. Y sinceramente sí que me hace sentir un poco de orgullo. Después me tomaré mi tiempo para disfrutarlo. Yo entiendo que esta, la 44, tendría que tener fecha. Es igual que... ¿Tenía mi regalo de navidad? Que tenía fecha. Esto tenía que tener fecha. Esto tenía que tener fecha. No tiene sentido que no tenga fecha. Vale, pues tengo dos más. Dame un yelmo de la Erason Goku. Esta vez me gustaría que me trajeras cierto equipamiento de escucha. Puede ser exacto si este equipamiento de cabeza es un casco de tiempos inmemoriales. Puesto que es un objeto empapado de historia, espero que preste a su portador. Una defensa de calidad. Parece que podrías conocer a alguien que atesaría de una manera semejante casco. Esto tiene que ser el profesor seguro, vamos. ¿Pero dónde encuentro al profe? Al limpiar el baño. Esta vez es limpiar la ciudad. La ubicación es... El baño de la estación de la Isla Puerta. Ayuda a más limpiar ese lugar. Ya te han echado entrega de equipamiento necesito de limpieza. Así que úsalo como es debido. Vale, joder. Es la puerta. ¿Dónde está el baño? Es la puerta. ¿Dónde está el baño? No se puede pasar. Está limpiando el suelo. No se puede pasar. Está limpiando el suelo. ¿No vienes a usar el baño? Ah, vale. Entonces has venido a ayudarme, ¿verdad? Pero bueno. Te has traído tu propio cepillo y todo. Pero te escapa una. Estupendo. ¿Qué te parece si empiezas a dar desde esa otra esquina? Echa la mano al limpiador. Una baldosa más elevada en las manchas. Notar con más fuerza. Usar jabón. Lo más jabón que le ponga al cepillo, la asunción no se va. ¿Qué hago? Notar con más fuerza. Notar con todas mis fuerzas y la mugre empieza a desaparecer. La baldosa ha quedado limpísima. Increíble. Se podría comer ahí no solo. ¿Digas a limpiar los baños del instituto después del almuerzo? Porque se ve que sabes lo que haces. Gracias por la ayuda. Del resto ya me encargo yo. Voy a limpiar el baño. ¿Y lo de la eres un Goku? Voy al instituto. Estamos todavía en horario. Y quizás me encuentro al profe, ¿no? Realmente no me marca nada. Sale profesores. ¿Tienes un honor sobre la clase? Sí. ¿Qué miras? ¿Mi yelmo? ¿Qué es eso? ¿Está pasando de verdad? Madre mía. Tienes buen ojo. Este yelmo es fantástico. ¿No te parece? Es una obra maestra histórica que Masumane tuvo que desde que era joven. Es un honor no para de darle a chapa con su historia. Entonces Masumune le dio este yelmo a su vasallo antes de partir. Qué generoso. Es como si hubiera previsto su futuro. Y por eso no puedo separarme de él. Te voy a darte otra pieza de mi colección personal, pero es una que no está relacionada con Masumune. Bueno, si quieres una, ¿por qué no la quieres? ¿Verdad? Ven a verme otro día y te la daré. Pues disfruto con la historia de Masumune. Comprendo perfectamente la historia. Joder. Me sirvió buen teléfono esto. Creo que la persona en la sala de profesores de otro día podría conseguir el yelmo. Vale. Vale. Entonces esas dos las tenemos hechas ya. Voy a ponerle el otro día y punto. Vale, pues ahora es momento de quedar con alguien. Eh... Chihiro. Estamos con Chihiro ahora. Vamos a ver. Ya puede que sea una causa perdida, pero aún así... He comprado todavía el libro ese, eh. A ser sincera, me da miedo ir sola, pero si tú vienes también, aunque alguien no lo haya comprado. No tengo que ser optimista. No. Tengo que ser más optimista. Venga, vamos. Vamos. Uuuh, saca el dinero de clase. Es una ladrona. No dir que era tesorera. Ella puede sacar dinero. No. Si no tienes eso, pero... Por eso... Una vez que nuestro equipo ha estado en el staff deある... Ahí está Tengo que tener el dinero que tuvimos en el trastorno. Si le hacían Algo Ricardo. ¿A que no tienen que tener dinero? Tengo que tenerlo. Tengo que tener un dinero que tiene que tener que dar. Pero... No... ¿Qué tal? ¿Por qué? Tengo que tener un dinero. la verdad será que seguí el dinero tan pronto en una semana claro es que aquí se quejó ella me hizo entorcido y ahora senpai tiene que ser un mal entendido 1 私もと思います 確かに渡しました inki 行き違いがあるんじゃ 飲んでもいいけど後のことは頼んだぜ 大金預かってテンション上がったんだろ騒ぎになる前に何とかしとけよ 黙っといてやるから hay que hacer algo y está a punto de llorar, tengo que hacer algo al respecto Chihiro confía en mí, no podemos dar el dinero pero no puede tomar una ofensa Chihiro está en nuestros caminos en la separada No sé, no sé cómo tomar una de Chihiro, la verdad No tengo nada, la noche es tremenda La noche de la noche es tremendísima No dudes Gracias por ayudar a limpiar los baños de la estación de la Isla Puerto El cepillo que se ha usado para limpiar el baño, la ciudad incrustada en las cerdas puede servir de ayuda al combate en una forma muy preventiva de guerra biológica A lo mejor se trata de una especie de fusión de armas, ¿no? Llévate esta recompensa Vale, pues ahora sí, tenemos el final Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis tareas Esta se me da muy mal Esta sí que voy a tener que estudiar cómo hacerlo Esta no sé cómo voy a hacerlo Y lo de Shushi De Shushi tenía que haberla hecha ya también Me ha quedado Shushi y Sengoku Para el 22 Y tengo que hacer también lo de... Del... Llegador Se acaba Se acaba Se acaba En el tiempo Muy muy injustito de todo ¿Qué hago de noche? De noche no hay nada Si Vamos a ver si hay ahí podemos encontrar algo aquí O la comisaría Pero esa mujer nunca la leo mucho, porque Es la única que no leo No la cuento Todo es lo que me dice siempre. No puedo hasta hacer nada. Nada, esto son cosas. No puedo hasta hacer nada. ¿Dónde está? Todas estas cosas podemos entrar. Espérate. Es peor. Es peor. Es peor. Es peor. Tenemos 200.000. Tampoco somos ceros, ¿eh? Nada. No tiene nada destacado. Todos. Ah, sí, tenemos información de todos. Todos. Es casi el 14. Ah, vale. Nosotros vamos a echar el día. Para tomarse información de ellos. Eh... A la residencia. Guerra en medio. pero no quiero atorarlos tampoco tanto un tanto tiempo de de tartar que no es necesario que haga llegar ahí el vídeo haciendo tartar no hace nunca hacer con este, una mala ha salido de lujo Sí. No puedo comprar un poco de maíz, así que antes era muy difícil de beber, pero el vino y el salón se quedó mucho de maíz. ¿Puedo beberlo? Parece que es muy difícil. Eso no es nada más. Esa es la dulzura. Esa es la mezcla de maíz y la mezcla de maíz, ¿no? Se ha cambiado hasta aquí. ¿Qué? Se está corriendo y fluyendo. Gracias, señor. Si no me olvides de este momento, si hay una oportunidad de volver a la casa, ¿no? ¡Oh! ¡En el cuarto! ¡No! 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 La charla de orientación es la semana que viene, ¿no? ¿Tú piensas ir a la universidad? Sí, quiero estudiar en extranjero. ¿En extranjero? Primera noticia. Soy tu novio. ¿Deberías contarme estas cosas? La charla de orientación es la semana que viene, ¿eh? Joder, pasé de su novio y no le había dicho que quería estudiar en extranjero. La verdad que dice el tío, primera noticia. Un poco... Borraré. Últimamente las pechas están bastante inquietas. ¿Habéis visto los folletos de la estación? Pero nada, de lo que dice tiene credibilidad. No hay ninguna certeza en lo que dice. Si es una cuestión de prioridad, no me miréis de esa forma. El fin del mundo, hablemos de las posibilidades. Mantente de infierno, te voy a dormir bastante. Como podéis ver, es imposible demostrar a forma irreputable que el fin del mundo está a caer. Por tanto, no debéis preocuparos. En vez de esto, contemplad la elegancia de esa prueba. Los números son la verdad y las verdades de belleza. Aunque el mundo se acabe, los números permanecerán. Aunque los humanos no los esfumemos y con ellos en las matemáticas el concepto de los números no desaparecerá. Los números sobrevivirán a la humanidad. Eso os lo garantizo. ¡Qué fascinante! Vamos a poner el gorro de Sengoku del procesador. Aquí tenemos hoy a Yase, Bebe, Fuka. Ahora, vamos a hacer el que esté más cerca. Todas las tardes, vamos a hacer el que esté más cerca de... ¿Ese está en el piso abajo? El profesor está aquí, ¿no? Vamos a poner Mitsuru. Así que el profesor no nos ha salido. Veamos, trabajo un promedio de dos horas extra teniendo en cuenta la media edad. He llegado algo más aquí, aquí y aquí. Según mis extrapolaciones del salario del año, yo no puedo esperar un aumento del 4,17%. Un aumento si lo redondeo llega a un 5,17%. En cualquier caso, esta ecuación es preciosa. ¿Eh? Hola. ¿Has oído mis cálculos? ¿No te parece atrevido ni uso de pi en esa ecuación? Está claro que no era estrictamente necesario, pero es una cuestión de elegancia. Hasta Matsuman se sorprendería. Vaya, ¿se me habrá pegado el profesor o no? Estuvo que estás aquí porque has descubierto la belleza de las matemáticas, ¿no? La belleza de las matemáticas es cuando dominas su originalidad de incluso ganar la lotería es pan comida. Calcular la probabilidad desde todos los ángulos y determinar también el total de los cobros con precisión. Si calculas que par de tus ganancias debes ahorrar, siempre obtendrás beneficios. Y conste que yo nunca he comprado lotería. ¿Has escuchado cuál es el secreto para grabarse de las matemáticas? ¿Que no me interesa esto? Hasta que el profesor no vuelve. Quiero desistir por hoy. ¿Qué? ¿Han llegado el profesor? ¿Puedo entrar? ¿Y lo de Maya? ¿Cómo hago para conocer a Maya al decirle que soy yo? ¿Puedo entrar en ¿Por qué te estás de borros? ¿Te ha pasado algo malo? Un chico de tu edad debería ser feliz y despreocupado. ¿Quieres comer bien y descansar? Silvete se dirá mejor. Toma, come sushi y nari. Tienes que ser optimista en tus generaciones. Es el futuro de Japón. Anímate. ¿Sushi y nari? Me encanta esta canción. Eh... Allá seca. Microsocial. Tuca 6. Guau. Están los 3 en 6. No se va a mejorar la frase. No se va a mejorar la frase. No se marchas a casa o vienes a crecer economía doméstica. No se va a mejorar la frase. No se va a mejorar la frase. No se va a mejorar la frase. ¿Por qué? No se va a mejorar la frase. ¿Por qué? Están los 3 en 6. Esta vez que vuelve a un día a la tierra de la muerte. Ahora, la abuela de 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 la abuela. ¡Suscríbete al sol! Me dice que vamos a decir que vuelve a la tierra. Si vuelves a un país, ¡¡No se ha vuelvo a una vez! Si no puede venir a la iglesia ¿Qué es que suena la música? He compartido los problemas que tiene, tengo la sensación de que estamos intentando lazos. Vale, es que sigue muy bien mantenido, ¿no? Pero hay que trabajar. Bueno, no quedan muchos días, pero bueno. ¿Quién lo crea así? Vamos a darle el sushi a Elizabeth, así no me voy a poner ninguna tarea más. Después del sushi. Hola. Vale, que he comprado una solitud, he comprado una cosa. Así que estos sushi lo hacen como una fórmula muy sugerente. Diciendo esto de sushi y nari, la comida festiva de la que disfrute la gente. Creo que está repleta de gozo y alegre. Más tarde la proba y hundiré los dientes en todo ese gozo. Debo testar los mens. Bueno, pues nos quedan los cinco. Vamos a utilizar el día 23 más. Y el día 23 me voy a quedar en tártaro, ¿vale? Lo dejaremos por la noche en este vídeo. Para poder... Para poder... Vamos a darle con Fuka, ¿vale? Fuka, Yukari... ¿Qué haces? Ah, ha sido las plantas. No, 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 no. Déjate, déjate. Déjate. Este día, te metas a pasar. Esto es innecesario. Yo creo que me he gestionado muy mal el tema de la gente, ¿verdad? Las que se han terminado por hoy. Nos han oto, no tenemos ni a Fuka, ni a Yukari, ni a Chihiro. Vaya despropósito. ¿Qué tal profesor? Los siguientes principales son Glucosa, Eritiol, Sakharina Sódica, todos son los informantes. ¿Qué pasa esto? Suplemento mental. El otro día me encargué una bolsa de arena por correo y me llegó con este suplemento. Y dices, aumentará tu poder cerebral. No sé cómo poder hacer una afirmación tan extravagante con estos ingredientes. Mira todos los ingredientes activos que contienen son edulcorantes. La lista de DHA, un ácido graso de omega 3. Esto significa que solo hay una traza. Ese que hará gratis, pero es ridículo. Quizás me haya desconocado de profesión. Puedes quedártelo si quieres, aunque como mucho provocará un efecto placebo. La comida que sirve en el Watatsu tiene mejores beneficios. Está hecho con un montón de ojos de pescado. Una fuente excelente de DHA. Aunque a mí no me va mucho. El profesor de DHA, ¿sabes qué? Es el órgano de las cifras, de inglés, del ácido Toko, Saideu e Ignuico. Verás, es... Vale. Yo creo que eso no está, ¿no? Me está haciendo el... Después de haber leído todas sus cosas, ¿eh? Está bien, me lo pego, tío. Ahí está. Vaya... Vaya acción que me está haciendo. Esto que son. Baños. Brote de tomate salador. Eh... Un, aquí otro. Bueno, quedamos con el sur. Ya. Espera. Espera, 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 espera. Espera. ¿Esu emitsu lo tenemos al 8? O al 9? O sea, al 8, tío. ¿Esu emitsu puede...? Mire que lo dije y no lo iba a hacer, ¿eh? Pero como su emitsu sea el último que haga, puede mejorar. Vamos a liarle, que chulo. Quizá la he liado con las personas que tengo, ¿eh? Ahora mismo. Tipo eso no es mejor con algunos. Ya, bueno, ya. Vamos al tirón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y al haber derrotado lo de la mona de aquel, ya han desaparecido. No, 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 no. No, 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 no. Nos he equipado al total en un anillo, eso es lo peor, nada más, un anillo que anteriormente tenía que aumentar la experiencia más Por lo tanto, no va bien ¿Qué te lo puedo faltar de esto? Estoy preparado para elificio. ¡Cuidado está falta de tiempo! ¡Gracias! ¡Ah, tío! No se va a la mierda. Esa la compre, tío. Tengo dos de diablos. Tendré que librar de uno. Vamos a caer. No se va a la mierda. ¿Vamos a la primera vez? ¿Vamos a la segunda vez? ¿Vamos? ¡Suscríbete al canal! Buena experiencia, pero va bien, son las personas más fuertes. Ya, bueno. Ahí está, ya, ya, ya. Me voy a atacar, yo cariño, mientras la madre yo empiezo a matar. Ah, yo entiendo que el segador tiene que ser difícil, pero... A mi es que Junpei se me fue en el segador, no fue en el regal ahí, por favor. Un puño gigantesco. Un puño gigantesco. Un puño gigantesco. Un puño gigantesco. 81, bien, muy bien. Un puño gigantesco. 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 en realidad tenemos que hacer muchas cosas pero no creo que sean 3 a lo mejor el video final dura un poquito más de la cuenta, eso sí pero no creo que nos dediquemos mucho más tiempo al título espero os ha gustado este video, sabéis darle like y suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto un saludo